Los laboratorios estadounidenses Pfizer, Merck y Moderna dijeron que en caso de lograr la vacuna contra el nuevo coronavirus no la venderán a precio de costo durante una audiencia en el Congreso de Estados Unidos. Por el contrario, Johnson & Johnson y AstraZeneca se han comprometido a vender inicialmente sus vacunas sin obtener ganancias. Varias compañías han recibido subvenciones de cientos de millones de dólares del gobierno de Estados Unidos u otros países, pero estos acuerdos no siempre vienen con cláusulas que limitan el precio máximo de las dosis. No venderemos al costo, dijo el presidente de Moderna, Sven Oje, en respuesta a una pregunta de un congresista Johnson & Johnson, también financiado por la llamada Operación Wars Speed en la Casa Blanca, 456 millones de dólares. Dijo por su parte que el precio de más de mil millones de dosis no les dejará ganancias durante la fase de emergencia de la pandemia.